Lo mejor de la gastronomía peruana en un solo lugar. ¡Salud, chupe! Así da gusto conocer el Perú. Llega a Tacna la Feria Perú Mucho Gusto, la feria gastronómica más grande del sur. Del 29 de abril al 1 de mayo en el Parque Perú. Entrada gratuita, gastronomía, artesanía, bandas en vivo y mucho más.